¿Qué ha pasado? ¿Este es el bosque del que nos habló Bryce? Esto, más que un bosque... Parece un desierto. He oído que hubo un incendio fuerte hace unos días. Según las noticias, lo provocó un rayo. Y ha habido mucha sequía, así que... ¡Jao! ¿Cómo vamos a explorar un bosque que no existe? La zona más allá de la colina no se quemó. ¡Tienes razón! ¡Vamos, Fuecoco! ¡Juego! Gracias por guiarnos hasta aquí, Mencía. De nada, Rod. Buena suerte a todos. Gracias. ¡Hasta pronto! ¡Chao, Mencía! Nos vemos, Rod. La próxima vez que nos veamos, libraremos un combate. No hay ni un solo Pokémon. ¡Sí! Al parecer, casi todos huyeron del incendio. ¡Pobres! Bueno, después de unas buenas lluvias, las plantas brotarán de nuevo por todas partes. El bosque volverá tarde o temprano. Y luego lo harán los Pokémon. Espero que llueva fuerte muy pronto. Yo también. ¡Hola! ¡Oh! Tenía razón, Mencía. ¡Voy a adelantarme a mirar! ¡Vamos, Fuecoco! ¡Cuidadito, Rod! No me pasará nada. Estoy acostumbrado a los bosques. Tú procura no perderte. Si no nos encontramos, quedamos debajo de ese árbol enorme. ¡Nos vemos, chicas! Tiene mucha energía. Espero que no le pase nada. Lleva su Smart Rotom. Estará bien. Puede llamarnos si le pasa algo o puede mirar el mapa. Lo sé, pero aún así me preocupa. Esta tripulación está llena de aprensivos. Pero bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Y esas caras de preocupación? No sé nada de la señora Luca desde que llegamos a Paldea. Pero tampoco quiero llamar muchas veces para no molestar. Exacto. ¿Y estáis tan preocupados por eso? A mí tampoco me cogen el teléfono. Hace dos horas que les pregunté a los niños qué querían de cena. ¿Y si tienen algún problema? Tú no te preocupes. Molly está con ellos. Cuando se está en una aventura, apenas se miran los mensajes. ¿Preguntas a los niños qué quieren de cena cada noche? Es mi manera de tenerlos controlados. Pues no es bueno que seas tan controlador. ¿No dijiste que Doty te había bloqueado para los mensajes? Soy el tutor de la hija de mi hermana pequeña. Tengo que cuidar de ella. Es difícil saber cuánto espacio darle a una sobrina. Ya.